Solo en la temporada escolar se esperan unas ventas de 1.200 millones de córdobas, así le indicó el presidente de la Asociación de Comerciantes de Nicaragua. En los mercados se encontrarán uniformes, mochilas, zapatos y útiles escolares, todo lo que necesitan los estudiantes para este regreso a clases 2024. Aferrando las mochilas a mitad de precio, les quedarían en 290 Córdoba. Como podemos ver, hay lonchera, les podemos ofrecer solamente acá. Tenemos faldas, lo que es camisa, los pantalones, los precios varían. Pueden pasar siempre nuestros clientes a visitarnos para que vean. Y pues tenemos buenas ofertas en lo que es trayolas, carpetas, todo un poco. Los comerciantes afirmaron que tendrán descuentos especiales y así brindar un ahorro en economía familiar. Tania Sirias, TV Noticias.